Somos un gobierno con espíritu humanista, que trabaja de la periferia al centro, bajo una política de atención e inclusión a favor de las familias que más lo necesitan. Hace cinco años llegamos con el entusiasmo y firme propósito de hacer de León una ciudad de primera, y gracias a la participación de los ciudadanos, lo estamos logrando. A través del trabajo en equipo de las dependencias al servicio de los ciudadanos, cambiamos la vida de 20.141 leoneses, habitantes de la zona Villa Verde, permitiéndoles tener un mejor presente y un futuro prometedor. La zona tiene presencia organizada a través de 16 comités de colonos. Agua Azul 1 y 2, Agua Azul 3, Brisas de Agua Azul, Campiña, Capilla de Alfaro, Esperanza de Alfaro, Ellupol, Granja Ceres, Hacienda San Ángel, Hacienda Santa Fe 2, Magisterial, Portón de los Girasoles, Praderas de Agua Azul, San José de los Tanques, Terracota y Villa Verde. Demos un vistazo a las mejoras en su colonia. Arrancamos la segunda edición del torneo Estrellas de la Colonia, donde participan orgullosamente representando a la zona Villa Verde, 112 de los 1.960 jóvenes inscritos quienes hacen del deporte su estilo de vida. Activamos a los ciudadanos de ocho colonias, como Ellupol y Agua Azul, y juntos nos pusimos a practicar fútbol, zumba y atletismo, actividades deportivas con las que incentivamos entre los vecinos la apropiación de sus espacios públicos. Además, llegamos a las colonias de la zona con kits de materiales deportivos y la entrega de uniformes para torneos de fútbol en las minideportivas. Significa mucho para mí esta entrega de material por parte de Comude, porque de verdad es un material muy bueno, trae cosas muy eficientes, sobre todo me llamó la atención el de box, entonces hay que empezar otra vez con los chicos, empezar a incentivar el deporte, y pues ahora sí que muchas gracias a Comude. Fortalecimos la identidad local y nos convertimos en una ciudad referente en el tema de arte urbano. A través de nuestros colectivos juveniles, quienes por medio del programa Mura León, intervinieron dándole color a nuestras colonias. Las mujeres nos pintamos solas. Fue uno de los dos murales en la zona de Villaverde. Por medio de León Joven por el Mundo, otorgamos becas de voluntariado internacional y logramos que dos jóvenes de la zona Villaverde viajaran a Alemania y cinco jóvenes más se encuentran en proceso de viaje. Todos ellos, a través de esta experiencia, abrirán su horizonte de posibilidades para la vida y el trabajo. Con el programa Yo Puedo, Guanajuato Puede, capacitamos a 41 ciudadanos de la zona Villaverde, quienes desarrollaron sus habilidades y el día de hoy son mujeres y hombres que se visualizan como actores de transformación social. Teníamos muchas complicaciones aquí. Había mucha drogadicción, muchos pleitos entre vecinos. O sea, no había nada. Entonces, por medio de esas pláticas que nos dieron, nosotros pudimos comprender y enseñarnos. O sea, ese fue el apoyo que nos dio para podernos enseñar, para poder llevar bien con los vecinos, para poder tener empatía con ellos. O sea, si uno puede ayudar sin esperar nada a cambio, pues poner un granito de arena para que la comunidad de aquí de la colonia estemos más mejor. Yo le agradezco a mi agente de desarrollo social que nos apoyó, que apoyó al comité y que nos apoyó a todos nosotros. A través del programa Red de Mujeres sin Violencia escuchamos y atendimos a 186 mujeres de 7 colonias de la zona Villaverde y por medio del programa de Prevención y Atención a la Violencia Feminicida se conformaron grupos donde participaron 87 mujeres a quienes se les dotó de información para poder identificar situaciones de riesgo. A veces no nos enteramos que es violencia, ¿verdad? Entonces nosotros nos enteramos que todo lo que nos hacen o hacemos es violencia. Entonces yo les sugiero que se reúnan y que vayan a pedir apoyo al Instituto de la Mujer. Yo he llevado a varias conocidas que tengo y pues sí les ha ayudado de mucho. Por medio de desarrollo integral de la familia en León otorgamos 33 apoyos de vinculación incluyente en la zona de Villaverde consistentes en la entrega de certificados, credenciales y pruebas Valpar para personas con discapacidad. Impulsamos la educación de nuestras juventudes y en la zona de Villaverde otorgamos 89 becas escolares para estudiantes de educación básica y media superior así como también distribuimos 251 kits escolares. Estamos atendiendo alumnos de educación especial somos un servicio de educación especial que atiende a las escuelas regulares. Estamos muy comprometidos porque el lugar en el que nos tocó laborar bendito sea Dios nos permite eso. Después acercarles las herramientas desde lo académico, desde lo metodológico hasta los materiales que en este caso de los útiles escolares pues fue para ellos así como que wow, mucho agradecimiento porque es un peso que se les quita de encima. Generamos en esta nueva normalidad 15 empleos temporales para los habitantes de la zona Villaverde con la finalidad de contribuir a la protección y recuperación del bienestar económico de las personas en situación de desempleo a causa de la contingencia por COVID-19. Trabajamos en la zona para apoyar a 13 empresarios y emprendedores quienes buscan un mejor porvenir. Impulsamos a estos proyectos productivos a través de la aportación de mobiliario como mesas de masaje, máquinas de costura, extractor de jugos de uso rudo y equipos de cómputo. Hace aproximadamente un año León Contigo nos brindó un apoyo bastante importante para nosotras y bueno, el día de hoy yo invito a más gente emprendedora a que busque y solicite ese tipo de apoyos porque para eso están, para beneficios nuestros y pues para hacer crecer nuestro negocio. Muchísimas gracias a León Contigo por todo el apoyo. A través del programa Vivienda para Todos en la zona de Villaverde mejoramos la calidad y condiciones de vida de quienes más lo necesitan. Instalamos 126 calentadores solares con lo que el mismo número de familias pudieron reducir su gaso en el consumo eléctrico para nosotros fue un gran beneficio porque ya no tenemos que comprar gas el gas cada día sube más y más y más está carísimo entonces ya ahorita con eso ya no compramos gas nos estamos ahorrando ese dinerito y sobre todo por el hecho de que no está ingresando tanto pues la verdad sí, yo sí les diría que muchas gracias por mí y por todos los que salimos beneficiados en todo este tipo de labor social no sé porque no nos cuesta un centavo y nos beneficia demasiado hay muchos, muchos, muchos yo sé que hay muchos beneficios aparte del calentador solar ese es uno nada más de muchos beneficios que nos da en León los esfuerzos de nuestro gobierno no tendrían sentido sin la participación ciudadana gente noble, alegre, trabajadora y que brilla a pesar de las adversidades nada ni nadie nos ha detenido y nos encontramos fuertes y más unidos que nunca trabajando hombro con hombro por mejorar las condiciones de vida de cada uno de sus habitantes porque aquí todos somos Ciudadanos de Primera En León primero tu colonia primero tu familia León Ciudad de Primera Gobierno Municipal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!